¡Auuu! ¿Qué onda, Aras? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a un nuevo video. Continuamos con el... ...viaje de Senua. ¿A poco así, güey? Con este corría. Con este me concentraba. Conocimos... ¡Oh! Lo vi, lo vi, lo vi. Conocimos el gigante. Por primera vez. Y parece ser que los otros también lo ven, o sea... Eso está bien, bien loco. O por ahí, ¿no? ¿No? Por aquí. ¿Me la das? ¡Uh! ¡Ah! Ya entendí. Ya vamos por aquí. Porque si vamos por allá, se va a apagar, ¿verdad? Simple. ¡Ay, güey! Y ahora sí podemos pasar por esa parte de ahí. Es lógica. Estás aplicando la lógica de los videojuegos, carnal. ¿Qué te dije? Es... ¡Skállese la perga! Ok, ok. Tengo que evitar el padre. Tengo que evitar a mi jefe. A ver, esto es... Se puso muy personal. ¡Qué rollo! El audio es increíble. ¡No! Espérate, güey. No me acuerdo cómo atacar. Ahí está. ¡Dale! You will never save them. You can't even save yourself. Oh. Muah. Oh. Ta. Oh. Ay. Toma, perro. Toma, hijo de... ¡Puta! Ah. Ah. Desgraciado, infeliz. No. 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 Toma. No. No. Soy buenísimo. Su perra madre. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Mi mente está bien dañada, loco. Ámbalo. Sí, está bueno. Y acá te lo cisco. Eso, verga. ¡Au! ¡Oh! 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 ¡No! Chinga esa tomada. Y yo... ... 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 ¡Hijo de... ... ... ... ¿Cuál es la verdad, hijo de perra? No lo haré nunca. Nunca. No. ¡No! No. ¡No! ¡No! Nunca. Nunca seré tu hija de nuevo. El vato, ¿eh? Se pone a llorar de repente. Se proyectó. No, cállate el hocico ya. ¿Aquí? Eso, tengo que aprender esto Ándale, ojete Y no he escuchado otras voces más que la de su padre ¡Ay, güey! ¿Qué pedo? Ah, la perda No entiendo O sea, sacrificaron a su madre, güey Tenía la misma enfermedad O bueno, maldición en este caso, ¿no? Que se supone que es una maldición ¡Oh, la perda! ¡Oh! Vamos, cabrón Oye, qué increíble se ve, no mames Ya vuelvo a escuchar Ok Lo estaba alucinando, nada más Ay, no me acuerdo cómo se llamaba este cabrón ¿Cómo se llamaba? Fragma Pero ¿Pero cómo es que los ve? No entiendo No entiendo No mames Es que se está imaginando todo Imagínate, güey No Ella es especial Ah, la verga ¿Sabes, Senua? ¿Sabes que esto es tú? ¡Iltoyga! ¡Claro! Tiempo, tiempo, tiempo En el pueblo de Senua Lo ven con una maldición Pero estos lo ven de que Eres una vidente, güey Estás cabrona Qué loco, ¿no? A ver Sí Ola bestia Y aquí está el otro cabrón No, no, no veo ¿Heldenfork? No Hmm 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 Y que es lo que estoy Ah, mi gente, ¿no? Hmm Da igual ¿Dónde está el otro cabrón? ¿El esclavista este? ¿Qué está diciendo? ¿Está rezando o qué? No hay más sacrificios A ver, espérate, voy primero para acabar y si me encuentro algo Me encontré una caca Eso es verdad, güey Tal vez deberíamos de matarlo ¿Sabes cuál es el pedo? Que, digo Extrapolándolo No sé si en algún momento Llegaron a conocer a alguien que les caga el palo Extrapolándolo muy cabrón Porque jamás me han Querido vender como esclavo Bueno, el punto Conociste a alguien que te cagaba el palo O sea, que no te caía bien Y luego después dices Ah, la chinga Llegaste con A mí me pasó en la prepa No que no que me cayera bien Simplemente Pues no sé Tenía un humor muy diferente Esta Esta morra Y Digo, yo no soy de Yo no soy de conflicto Jamás he sido alguien conflictivo A menos que Que hagas algo para Para molestarme Entonces ahí sí Yo creo que Soy la persona más Pinche rencorosa del mundo Y jamás se me va a olvidar Si me hiciste algo malo Espero Espero que la suerte Y Dios Y el karma Y lo que tú quieras Jamás me dé el poder suficiente Como para Porque si Si tengo algún Algo Por mínimo que sea Una oportunidad De De deshacerte tu vida Lo voy a hacer ¿Ah? Pero yo Pero yo vivo mi vida tranquilamente O sea, yo Yo soy una persona tranquila O sea Cállate No estoy loco Cállate Cállate La acierta Ey, ¿qué onda? Solo para recordar Que te puedes suscribir A mi canal de YouTube Dándole al botón de suscripción Ahí abajo También sígueme en TikTok Donde subo clips de los videos Que subo normalmente a YouTube También me puedes seguir Por Instagram Donde subo fotos y videos De mi persona Y por último Si quieres seguirme en Twitter Lo agradecería muchísimo Y subo mis pensamientos Más oscuros Y secretos Pero Continuamos con el video Más fucker Uy Voy a contar otra historia A ver Mira, creo que llevo todas Ajá Ah, la raza que estoy buscando Uh Ok Son los que tenemos que encontrar Que me dijo Fargir O Purgir Como dice el de Hasbulla Purgir Ah, no, no No es Hasbulla El que dice Purgir Es el otro ¿Cómo se llama? Oh Era este Mira, me pasé Esos tres We Ok Ok, qué chido Voy por la mitad De esos Es que esa historia No me gusta No me interesa Me gustan más Las de Las de Yid Gracil Qué loco Cómo se ve esto, no El volcán El gigante Yo creo que El Fragmir Ese güey También está loquito Junto con el otro Que también pues De tanta batalla Están Entonces Coincidentemente Pues los tres loquitos Se juntaron Qué digo A ver Espérate Dabelo Oh Shit very very far far away oye no 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 oye imagínate que alguien lo esté viendo desde afuera claramente está está dañadita pues mi hija si está está algo dañadita entonces hola chingada es el que sigue sí ok ok que tenga cuidado básicamente me dijeron ten cuidado pero de una forma muy críptica muy muy acá muy salsa guay chile buena me vale eh we dime qué pedo ya al menos es bien aventada para la aventura le vale ooo ooo ya entendí las voces en mi mente no están tan pendajas agua ay ya entendí ya entendí ya entendí lo que sirve por aquí me vas a matar pura p*** güey me vas a matar pura p*** güey no no que están haciendo estos cabrones aquí ah ah no 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 ¡No! ¡Ándale, gente! ¡Te tengo! ¡Oh, hijo de tu puta madre! ¡Relájate, hijo de puta! ¡Perra! ¡Ay, güey! ¡No, vete! ¡Tengo, güey! ¡Ándale, güey! ¡Oh! ¡¿Qué?! 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 ¡Ándale, güey! ¡Ah! ¡Este se muere con dos! ¡No! ¿Quién más? ¡Qué, güey! ¡Ya tengo todas las esferas! ¡I am the one! ¡No! ¡Ay, güey! ¡Ah! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ah! No, por chingue su madre. ¡Vámonos! Que te valga madre. Encuentra la traída del reino de los Huldofl. Pero ahora esa parte de ella que le ha asombrado por tanto tiempo, y que ella ha estado tan difícil, ha traído a este lugar, elegido especial. Esto es lo que quiero. ¿Pero será suficiente? ¿Qué le preguntan de ella? ¿Pueda darle? No sé, vamos a ver. Vamos a ver si les podemos dar algo. El chiquito no creo, eh. Aviso desde ahorita. ¡Pum! ¡Madre, me brinqué uno! Me vale tres hectáreas de un chorizo. ¡Oh, hermano! ¡Qué chorizo! ¡Qué buen chorizo me vale! Oye, a ver... Aquí no veo caras, o no sé, ya. Capaz si yo estoy loco también. Pero mira, aquí hay luz. Pero mira, aquí hay luz. Ah... De lo que necesite. ¿Qué pasó? Sí, más oscuridad. Güey, no se ve nada, loco. Hombre, siento que me voy a quedar en algún momento. ¿Qué es esto? Nada. Sin luz. Oye, ¿qué pedo si estamos bajando un chingo? Ya basta, ¿no? Ya basta, Freezer. Estamos locos a la perca. Estamos muy locos. ¡Fuck you! ¡Fuck you! Uy, bien, 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 bien. ¡Aquí! Una cara. ¿Iré bien? ¿Iré bien? Por favor, dime que voy bien. ¡No! ¡Me brinqué uno! ¡Noooo! Cuando las personas no pueden levantar a sus hijos... ...los dejarán en un lugar sagrado... ...para que las personas escondidas puedan cuidar y cuidar. A veces... ...esos hijos vuelven. Pero es decir que... ...los han cambiado... ...con una locura en sus ojos... ...y sus padres no quieren. ¡Oh! Ok. Ya no tiene sentido como quiera, güey, ya. Me brinqué uno. ¡Chinga! Y no puedo regresar porque me tiré aquí esta... ¡Ay, desgraciado! ¡Déjalo ahí! Y... Eso. Y baja. Dale, dale, dale. ¡Uy, güey! ¡Horrible se ve esa madre ahí abajo! ¡No! ¡Compare! ¡Comadre, mejor dicho! ¡Vámonos a la chingada! ¡Ya decía yo! ¿Qué es? ¿Puente arcoiris o qué? ¡El bifrost! Aquí. ¡Prendemos esto! Se apaga... Se... Se quita eso. Bajamos aquí. Seguimos. Podemos cruzar. Efectivamente. Por aquí encima. Prendemos esto de aquí. Perfecto. La luz guiará. La luz guiará el camino. Perfecto. Tienes que confiarla. Esto es un tipo de luz. ¿Qué más puedes hacer pero confiarla? No tiene una opción. No tiene una opción. ¡Ay, la apago! ¿Y si la apago? ¡Ay, ya entendí! Tranqui, tranqui. Aquí lo prendo. ¡Ay, perro! ¿Qué dijo? Desgraciado. Mal parido, hijo de... Ok. ¡Hey! ¿Y ese? ¿Un ojo? ¿Un ojo? ¿Un ojo? ¿Deberías seguirlo? No lo sé. Desapareció. Y la dejó en la oscuridad. La oscuridad se revela. Este lugar está jugando trucos en nosotros. No me gusta. Están esperando. Están aquí. Están desplazados. Mira esta. Mira esta postal. Aquí lo voy a dejar. No tengo más que agregar. Está interesante. A partir de ahí. Pasa algo. Entonces aquí lo voy a dejar. Es un buen momento. En fin. Un capítulo de aventura. De trayecto. Nada más. No necesitas nada. O sea. A veces. A veces pasan cosas interesantes. A veces no. A veces simplemente es. Caminar. Dejarte ir. Dejarte ir. Y de eso se va a tratar este capítulo. De. Este video. De. No te aferres. A que tenga que suceder algo. Tú. Sigue caminando. Un paso adelante. Es eso precisamente. Un paso adelante. Qué filosófico me pongo. A veces va. Chinga tu madre. Voy. No. 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 Nada de bad feelings. La chingada. La chingada.